Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenos días. Son las 6.25 minutos de la mañana. Bienvenidos a esta primera edición de Noticias Caracol. Gracias por preferirnos. Juan, y el país se despierta con un preocupante panorama. Mientras avanzan, por un lado, los diálogos entre líderes del paro agrario y representantes del gobierno se esperan para hoy múltiples manifestaciones en diferentes capitales del país. En Bogotá están anunciados 15 puntos de encuentro de manifestantes que marcharán hacia la Plaza de Bolívar, pero también hay convocadas marchas en Medellín, en Cali, en Tunja, en Pasto, Barranquilla y también en Cartagena, entre otras ciudades. Sí, señor, estamos en cubrimiento especial de Noticias Caracol. Vamos a estar en los principales lugares del país, pero comencemos en Bogotá con nuestro ojo de la noche, Eduard Porras. Eduard, buenos días. Usted registró el caos que se vivió en Ciudad Bolívar, una localidad que amaneció hoy bajo toque de queda. Cuéntenos qué más ha pasado en la capital, cómo están las cosas a esta hora. Vanessa, muy buenos días para usted, todos los televidentes de Noticias Caracol. Quiero contarle que estos graves enfrentamientos ocurrieron en horas de la tarde y casi hasta las 8 de la noche por la avenida Boyacá y en el sector de Meicen. Todo comenzó por un bloqueo de conductores de volquetas que bloquearon precisamente la avenida Boyacá con calle 63 y desde allí comenzaron a bajar varias personas de la parte alta de Ciudad Bolívar. Comenzaron a arrojarle piedras a la policía, a destruir varios establecimientos, a saquear supermercados, a saquear los bancos, sacaron los cajeros electrónicos, los dejaron sobre la vía y nosotros obtuvimos las cintas de seguridad de varios supermercados para que ustedes vean cómo fue esa acción vandálica de varias personas que dejaron en quiebra a las personas que tienen establecimientos en ese punto del sur de Bogotá. Esto sucedió por la avenida Boyacá con calle 63 Sur en Bogotá. Aprovechando un bloqueo de por lo menos 40 conductores de volquetas, decenas de personas comenzaron a lanzar piedras a los establecimientos y a la policía. Mientras tanto, en los barrios San Francisco, Lucero Alto, Lucero Bajo, Meysen y Candelaria en Ciudad Bolívar, vándalos saquearon bancos, restaurantes, panaderías, licoreras y supermercados. Así reaccionaron los afectados, quienes identificaron a los supuestos ladrones que acabaron con sus negocios. Estaban robando acá, estaban robando, estaban saqueando y quitándole a los pobres. Este es tan solo uno de los establecimientos que saquearon aquí en la localidad de Ciudad Bolívar. A su paso destrozaron todo y se robaron hasta la losa en aluminio. ¿Qué le robaron? Le robaron la losa, maquinaria, la registradora, toda la gaseosa, el mircolondas, todo, la nevera estaba llena de azurteo, pollo, todo. En las cámaras de seguridad de un supermercado ubicado en el barrio Quintas del Sur, se ve el momento en que varios jóvenes, mujeres y hasta niños comienzan a saquear el lugar. A algunos no les bastó con llevarse el dinero de las cajas registradoras, sino que también arrancaron los monitores y las cajillas. Incluso uno de ellos utilizó una escalera del supermercado para robar un televisor. En menos de 20 minutos se robaron electrodomésticos, productos alimenticios, dinero, bicicletas y hasta coches para bebé. ¿Qué se robaron? ¿Qué se llevaron al final? Se llevaron electrodomésticos que eran de premio, se llevaron mercancía evaluada en más de 200 millones de pesos. Todo el equipo y el sistema de cajas del almacén se lo llevaron. Los cajeros de cuatro entidades bancarias terminaron en la calle. La policía analiza las diferentes cámaras de seguridad para identificar y judicializar a los bandidos. Mientras eso sucedía en Bogotá, en varios municipios de Cundinamarca, como en Sopo y en Chía, se presentaron pequeños enfrentamientos con algunas personas que estaban marchando. Esto en el municipio de Chía pretendía llegar a la palaza central, pero la policía tenía la orden de no permitir protestas en el sector. Lanzaron algunos gases lacrimógenos. No hubo personas lesionadas, pero sí una decena de personas retenidas. Además, esta madrugada en el sur de la capital del país, en la Glorieta del Tintán, por lo menos 200 taxistas protestaron, se unieron a lo que ellos dicen al paro agrario, se unieron a las marchas de los campesinos. Y además de eso, comenzaron las quejas por el alza de los combustibles, por los robos que se presentan durante la noche. Y al final, los conductores en plan tortuga llegaron al aeropuerto El Dorado, otros hasta la localidad de Bosa, pero luego despejaron y todo volvió a la normalidad. Muchas gracias a nuestro Ojo de la Noche, Eduard Porras, por su completo informe. Pero veamos ahora de día lo que acabamos de ver de noche. Juanita, ¿cómo se está en Ciudad Bolívar? Juanita, ¿qué puede informarnos? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Juan Diego, estoy en el barrio Lucero Bajo. Acá se dio inicio a las manifestaciones y luego a los disturbios, que como podemos ver, dejaron más de una docena de locales comerciales completamente destruidos. Esos cajeros que ustedes están viendo ahí en este momento fueron completamente saqueados. Y no solo los locales fueron destruidos, también intentaron robarse todo el dinero. Y no solo afectaron a estas personas que viven en toda esta calle, sino que también atentaron contra la población. Precisamente yo me encuentro acá con Lorena, ella es una de las habitantes de este barrio. Lorena, ¿quiénes estaban atacando anoche? Pues más que todo no fueron los manifestantes o las personas que estaban en el paro, sino los que hicieron fueron más jóvenes de colegios. Que, o sea, no sé por qué lo hicieron, porque no tuvo nada que ver con los manifestantes, aquellos del paro, nada que ver, sino se reunieron personas del colegio, gente joven a destruir los vidrios. Nos rompieron todos los vidrios del segundo piso, los del tercer piso, rompieron tejas, dejaron la casa completamente abrida. Y nosotros lo único que queremos es saber quién nos va a responder por todos los daños. Hasta tuvimos una persona sienta que se encuentra en ese momento en el hospital de Meisa. Gracias, Lorena. Pues además es que atacaron a la población. Pero yo quiero que volvamos a mostrar esta imagen porque es realmente impactante. Este es un cajero que fue saqueado de uno de estos locales financieros. No solo lo arrastraron hasta la calle, lo destruyeron, sino que aprovecharon y sacaron todo el dinero. Pero se estima que más o menos, y de solo este local financiero, están perdidos más de 200 millones de pesos. Juanita, gracias. Es Juanita Gómez. Complicadísima la situación allá en Ciudad Bolívar. Vamos a seguir informando de eso. El municipio de Fusagasugá, en Cundinamarca, amaneció militarizado luego también del vandalismo que se presentó en las últimas horas y que dejó cuantiosos daños materiales en vehículos y edificaciones. Pablo Guevara está allá. Pablo, buenos días. Hola, Vanessa. Muy buenos días. Pues, como les contábamos, desde muy tempranas horas comenzaron los operativos aquí en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, como consecuencia de estos hechos, que dejaron 56 personas detenidas, entre ellas 16 menores de edad. Para hoy se tienen previstas nuevas marchas y manifestaciones en favor de este movimiento campesino que se desarrolla en el país. Pero, ¿qué ocurrió en Fusagasugá en las últimas horas? Aquí les contamos. Los enfrentamientos entre policía y manifestantes que comenzaron luego del mediodía del miércoles ocasionaron daños en vehículos y bloqueos de vías en Fusagasugá. La situación quedó registrada en algunos videos que grabaron autoridades y protestantes. Los disturbios dejaron 40 adultos y 16 menores detenidos. Grave, grave, de verdad que es grave y protestando porque los gobiernos no tienen vueltos nada a nosotros los campesinos. Muchas gracias. Antes de las 8 de la noche también comenzó un casero lazo que recorrió el centro de la ciudad en el que algunos padres estuvieron acompañados por sus hijos menores de edad. Porque no es justo que al campesino no le valoren y no le hagan lo que ellos trabajan, sudan, se mojan. ¿Para qué? Para que no lo valoren. El municipio fue declarado en toque de queda y para hoy fueron suspendidas las clases en los colegios y universidades. Bueno, pues en las próximas horas serán presentados ante uno juez de control de garantías de esta localidad algunos de estos detenidos por los hechos vandálicos ocurridos en las últimas horas en Fusagasugá, Cundinamarca. Desde esta localidad, Pablo César Guevara, Noticias Caracol. Muchas gracias a Pablo César y de Fusagasugá. Nos vamos ahora en vivo a la autopista sur a la entrada de Bogotá en donde se presentan dificultades por el paro de transportadores en Soacha. Allí se encuentra Catalina Gómez. Catalina, ¿cuál es la situación? ¿Qué está haciendo la gente para tratar de llegar a sus trabajos? Adelante. Juan, ¿qué tal? Pues mire, antes que nada hay que resaltar que ante todo acá la situación de orden público está absolutamente calmada. Sin embargo, toda la gente que usted ve acá a mi alrededor pues ha estado esperando transporte o busca la manera de salir por lo menos de Soacha y llegar siquiera hasta el portal. Algunos carros particulares que han dado la vuelta acá pues ofrecen por 2.000, 3.000 pesos llevar a estas personas que se encontraban esperando. Hay una parálisis por lo menos del 70%. Señora, buenos días. ¿Ustedes esperan transporte? ¿Hacia dónde va? Voy hacia el Funtibón. ¿Y qué le han dicho? Nada, no hay transporte. No hay transporte, pues igual no puedo ir a trabajar porque para pagar doble transporte no se puede. Y es que eso es lo que ha pasado, Juan Diego, televidentes con muchas de las personas que están acá no pueden pagar más de lo que tienen presupuestado. Este tipo de vans son las que están llevando gente hacia Bogotá, hacia el norte, porque como lo ven acá esto es una vía completamente trancada a esta hora sin embargo, por el paro de los transportadores pues luce así. Hasta el momento hay normalidad, digamos, en el orden público pero acá muchas personas siguen esperando poder tener su transporte. Catalina, gracias. A las 7 en punto de la mañana estamos esperando una locución del presidente Juan Manuel Santos en la que se espera que se refiera a todo esto que estamos viendo, el panorama de los paros en el país por supuesto estén pendientes que se las vamos a llevar aquí en Noticias Caracol. Estaba Catalina en la autopista Sur. En otro punto de la ciudad, en la autopista Norte está Jenny Navarro. Jenny, situación a esta hora ya en ese sector. Buenos días. Vanessa, buenos días. Hay que decir lo siguiente. Acaba de decir Transmilenio que está en capacidad de transportar 200 mil pasajeros más en este día que la gente como todos los días lleva prisa vamos a intentar preguntarle Señor, hasta el momento ¿cómo ve la operación en Transmilenio? Normal, normal. ¿Preparado para este día? Sí, sí, preparado. Otras personas aquí estudiantes trabajadores Señora, ¿cómo ha visto hasta ahora el funcionamiento de la operación? ¿El funcionamiento de la operación? Normal. Es lo que dicen acá normal estamos mostrando a los pasajeros y decirles también que nos van a entregar otra información y es que el transporte intermunicipal es decir la gente que sale de aquí hacia los municipios que están al norte de la capital pueden hacerlo hasta el momento ese transporte intermunicipal está normal decirles que aquí en este portal hay desplegados 200 agentes auxiliares de la Policía Nacional y se está haciendo lo mismo en todas las estaciones de Transmilenio para prevenir cualquier situación digamos anormal o de orden público son en Bogotá nueve portales 138 las estaciones de Transmilenio y está hoy a full la capacidad es decir 1500 articulados que prestarán este servicio en toda la ciudad con la capacidad de 200 mil personas más o pasajeros en Bogotá que usualmente es de 2 millones me despido por ahora pero seguiremos informando desde aquí desde el portal del norte en la capital del país Jenny Navarro Noticias Caracol muchas gracias a Jenny Navarro desde el norte de Bogotá y por tercera noche consecutiva se realizó el cacerolazo en Bogotá decenas de jóvenes llegaron a la plaza de Bolívar para respaldar el paro agrario esta vez además contaron con el respaldo de un grupo de motociclistas pasadas las 8 de la noche este era el panorama en la plaza de Bolívar la misma escena de las otras noches de esta semana centenares de personas congregadas en el centro de Bogotá para enviarle un mensaje a los campesinos que están en cese de actividades todos en la lucha todos fuerza fuerza que todos los apoyamos otros explicaron por qué respaldan a los agricultores el campesino es algo que está muy olvidado y que el gobierno ahorita no está reconociendo eso que el gobierno piensa en la legalidad pero no en la legitimidad durante el cacerolazo gran parte de los manifestantes y hasta Bolívar se pusieron la ruana en señal de solidaridad con los campesinos ante todo yo soy boyaco mi familia es boyacense y ante todo yo sé de dónde viene mi papa yo sé de dónde viene mi comida pero a estos cacerolazos que se han realizado en Bogotá no solo han llegado decenas de estudiantes y de manifestantes también han venido vendedores que quieren hacer su agosto ¿cómo es su nombre señor? Amancio Moreno bueno don Amancio ¿qué es lo que se está vendiendo? yo vendo el combo el combo la cacerola y la cuchara bueno y cuánto vale ese combo cacerola y cuchara ese vale de 5 mil ¿y cómo ha estado la venta? pues regular a esta nueva jornada de protestas también se unieron decenas de motociclistas que llegaron al centro de Bogotá pitando y también haciendo sonar sus cacerolas los habitantes de Casanare también se unieron al cacerolazo nacional en respaldo a los campesinos que participan del paro agrario los pitos y el sonido de las cacerolas se sintieron en diferentes calles de Yopal y de varios municipios que respaldan a los agricultores esto es un símbolo que le estamos diciendo que necesitamos que ayuden a la gente campesina porque si no fuera por ellos no comeríamos bueno y como les habíamos contado al comienzo de la misión para hoy hay programados 15 puntos de encuentro de manifestantes en Bogotá que marcharán hacia la plaza de Bolívar tenga en cuenta esa información para organizar sus desplazamientos 6 de la mañana cena primero de mayo cena primera sur cena calle 13 con avenida Caracas cena calle 57 con avenida Caracas también a las 8 de la mañana está previsto un punto de encuentro en el hospital de Kennedy también en el planetario ahí en la séptima con 26 y en uniminuto en la calle 80 también 9 de la mañana puntos de encuentro Corabastos Universidad de la Salle la sede de Chapinero Universidad Pedagógica y FECOL además están previstas también algunas marchas o puntos de encuentro en el parque nacional a las 9 y 30 6 y media de la mañana y a las 10 en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en la Universidad Central se encontrarán manifestantes todos ellos se desplazan hacia la plaza de Nariño y a las 3 y media de la tarde el punto de encuentro en Bogotá es FECOL sí es importante estos datos porque usted tiene que saber en Bogotá cómo puede movilizarse en horas de la mañana y también de la tarde a propósito de toda esta serie de manifestaciones 15 puntos de encuentros para que los manifestantes van a dirigirse hacia la plaza de Bolívar por lo tanto el centro de la ciudad se prevé puede estar bastante complicado por lo menos en materia de movilidad de tal manera que si usted tiene alguna diligencia pendiente piense muy bien si necesita o no hacerla hoy vamos ahora con otras noticias en Noticias Caracol los hechos tienen contexto por eso anoche en el programa Última Edición nuestro director Luis Carlos Vélez entrevistó a Julio Roberto Gómez presidente de la CGT una de las organizaciones sindicales que hoy realizará marchas para apoyar el paro agrario estos son algunos apartes de la entrevista encontraba una historia de más de 50 años de abandono de no resolver una problemática de no tener la visión puesta en que allí se encontraba en una época más de la mitad de la población hoy 12 millones de campesinos la mayoría de ellos en medio de la pobreza cuando uno habla en los foros internacionales y dice que Colombia está importando café a uno como que no le creen ¿ustedes tienen información de que el paro está infiltrado por otra gente diferente a campesinos buscando su derecho legítimo? yo creo que de infiltraciones ni hablemos este es un país que está atravesado por un conflicto armado de hace más de medio siglo y es apenas obvio que en este tipo de situaciones se presentan infiltraciones pero pretender por esa vía como lo ha querido hacer aparecer el gobierno de satanizar la protesta social diciendo está infiltrado no aquí lo que hay es una infiltración de pobreza de ausencia de Estado en la mayoría de estos lugares los campesinos invierten viven a pérdida viven en el sueño en la esperanza que en la próxima cosecha me recupero no hay un subsidio de cosecha no hay una política que realmente resuelva esta enorme problemática porque el gobierno minimizó y no se imaginó la trascendencia de esta situación aquí se ha dicho con mucha claridad Bogotá está sitiada y ya hay un desabastecimiento casi total yo no quiero crear pánico entre la población pero si esto no se resuelve rápidamente estamos en serio problemas 6 y 43 minutos de la mañana vamos a hacer ahora un recorrido nacional para que veamos cómo se despiertan las ciudades a esta hora comenzamos en Tunja en Tunja se concentra la atención del país esperando un acuerdo entre el gobierno y líderes de manifestantes allá está Gonzalo Jiménez nos cuenta lo que ha pasado en las últimas horas Gonzalo buenos días buenos días pues acá sigue la expectativa sobre esta reunión que marcha muy lentamente hasta ahora se dice que se está desarrollando el primer punto que es el del precio de los insumos ayer hasta altas horas de la noche estuvo el ministro de Interior el ministro de Agricultura los gobernadores de Boyacá Nariño y Cundinamarca junto con el arzobispo Augusto Castro Quiroga en ese momento de la reunión pues se presentaron enfrentamientos en Tunja donde infortunadamente resultaron dos niños heridos que están en el hospital San Rafael y de inmediato pues conoció un comunicado por parte de César Pachón quien es el delegado de los voceros de los paperos de esta región los voceros del paro agrario reunidos en Tunja están molestos con el gobierno su malestar lo expresan en este comunicado que como garantía del diálogo acordamos no realizar pronunciamiento de las partes lo cual ha sido incumplido por los delegados del gobierno nacional que no hay ningún acuerdo hasta esta hora y que por lo tanto invitamos a nuestros campesinos a mantener la protesta social y pacífica al mediodía el gobierno nacional había anunciado cuáles eran sus propuestas en favor del agro para ponerle fin al paro en primer lugar se reducirían a cero es decir desaparecerían por completo los aranceles a los fertilizantes en segundo lugar el gobierno como lo ha venido sosteniendo de tiempo atrás está interesado en la refinanciación de los créditos tiene fórmulas en esa materia buscando ante todo aliviar la carga financiera para los campesinos y los agricultores de nuestro país el ministro de hacienda Mauricio Cárdenas dijo que el gobierno está dispuesto a aplicar aranceles a algunos productos del agro que entran al país en virtud de los TLC firmados aquí en la capital del departamento de Boyacá pues hoy amanece totalmente militarizado ejército policía muy pocas personas en la calle además hace mucho frío precisamente sobre todas las situaciones de estos diálogos el ministro de interior también dio sus declaraciones el único propósito del gobierno es seguir avanzando con paso firme que haya soluciones efectivas inmediatas ciertas para los campesinos nosotros hemos dicho con mucha claridad que el epicentro de todas las preocupaciones tienen que ser los derechos de los campesinos y eso es lo que hemos venido a trabajar precisamente hemos conocido hace pocos minutos que en la cárcel de máxima seguridad no hay agua potable se han dañado a los manifestantes la planta que está en el exterior de esta cárcel y también están pidiendo que lleguen medicamentos también hay más de 18 vías bloqueadas en lo que tienen que darse los 123 municipios de Boyacá en Tuja Gonzalo Jiménez Noticias Caracol muchas gracias a Gonzalo Jiménez y en Barbosa Antioquia sigue siendo crítica la situación de salubridad allí se concentran más de 3000 manifestantes del nordeste del bajo cauca precisamente nos enlazamos con Diana Pérez para saber qué está pasando y cuál es la situación en este momento Diana buenos días buenos días Juan mire es complicada nosotros desde las 4 de la mañana el equipo de noticias Caracol intentó llegar por la doble calzada hacia el municipio de Barbosa pero encontramos que había un carro con las llantas chuzadas solamente habían como 4 carros porque desde el peaje están parando los carros porque no hay paso hacia hacia Puerto Berrío es por eso que tomamos otra vía que es la vereda de la Isaza que es el camino viejo para poder llegar hasta Barbosa y esto fue lo que encontramos completamente bloqueada pero para saber qué fue lo que pasó en horas de la noche que se presentaron varios disturbios está con nosotros don Carlos Morales líder de los campesinos qué fue lo que ocurrió porque ustedes como vimos toda la semana estaban dentro de un campamento estaban tranquilos pero por qué hoy están bloqueando la vía las comunidades campesinas siempre hemos manifestado una propuesta pacífica sin agresiones a nadie en horas de la mañana las comunidades que nos encontramos en el campamento de refugio humanitario sacamos un pronunciamiento para la comunidad de Barbosa y pues queríamos socializarlo a las 8 y media con las comunidades que se encontraban en la vía automáticamente salimos a hacer esa propuesta socializar la propuesta de no agresión de nuestra propuesta porque estamos en el campamento de refugio humanitario automáticamente llegó la policía a arremeter contra nuestras comunidades cabe resaltar que arremetieron con nuestras comunidades en las calles pero también atacaron con gas lacrimógeno al campamento de refugio humanitario donde se encontraban muchos niños ancianos y jóvenes bueno muchísimas gracias don Carlos pues acá le comento que hay toque de queda el alcalde lo decretó en horas de la madrugada es por eso que esta vía continuará cerrada ellos dicen que hasta que no haya diálogo con el gobierno nacional no la van a reabrir igualmente así continúa también la vía hacia la unión y el oriente entioqueño completamente cerrada y allí aproximadamente 20 escuelas han dejado de funcionar los niños tampoco pueden ir a estudiar la información que tenemos entonces desde Barbosa Antioquia Diana Pérez Noticias Caracol Diana gracias y en Cali en el Valle del Cauca la policía está ultimando los detalles para brindar seguridad en las marchas que también se convocaron allá por parte de las centrales obreras y que se van a realizar en las próximas horas Carlos Gutiérrez está en Cali con el panorama para hoy en la capital vallecaucana Carlos buenos días Vanessa buenos días efectivamente son cuatro marchas que están programadas para hoy y por eso las autoridades vallecaucanas han extremado las medidas de seguridad aquí en la capital del departamento son movilizaciones que saldrán de diferentes puntos de la ciudad y tienen como punto de encuentro la plazoleta de San Francisco se espera que hacia el mediodía haga una gigantesca movilización y una serie de actividades mientras tanto el grupo de campesinos un poco más de 400 que llegaron de diferentes rincones de municipios asentados en el centro y en el norte del valle permanecen concentrados en un coliseo ubicado en el norte de la capital vallecaucana don José Gómez van a participar hoy ustedes de estas marchas de estas movilizaciones aquí en Cali con los buenos días buenos días señor periodista si como no vamos a hacer parte de esas marchas que se van a realizar hoy que se han programado desde varios puntos como usted lo decía y pues como hemos venido apoyando el paro o no hemos vinculado el paro desde el 19 de agosto el paro agrario nacional entonces nosotros vamos a continuar en paro y en todas las marchas las diferentes actividades que se realicen vamos a estar en ellas se espera que cerca de 600 policías custodien en todas estas movilizaciones que están previstas para hoy hay una situación complicada en el centro de abastecimientos solo han llegado hasta este momento mil toneladas de alimento lo habitual es que sean 2700 panorama informativo a esta hora de la mañana desde Cali Calo Gutiérrez Noticias Caracol gracias a Carlos Gutiérrez y bajo fuerte vigilancia policial amanecieron hoy las principales factorías del sector industrial de Mamonal en Cartagena los operativos se cumplen con motivo de las movilizaciones convocadas por las centrales obreras vamos en vivo con Carlos Cataño para saber que otros puntos Carlos de esta ciudad están ocupados por la fuerza pública buenos días buenos días Juan Diego efectivamente hay cinco puntos establecidos como concentración para estas centrales obreras y uno por supuesto es aquí en el sector industrial de Mamonal donde en este momento están concentradas las unidades policiales en prevención de bloqueos u otro tipo de alteración del orden público pero también hay otros cuatro puntos restantes en la ciudad donde va a haber convergencia de estudiantes de educadores igualmente trabajadores del sector salud y por supuesto de sindicalistas de la uso de las principales centrales obreras estos puntos son la bomba del amparo los cuatro vientos el castillo de San Felipe y la rotonda de la India Catalina en el centro amurallado digamos que aquí en la ciudad no hay alteraciones de orden público porque todo este tipo de convocatorias está prevista a partir de las tres de la tarde sin embargo en horas de la mañana no solo la policía también la infantería de Marina está ocupando estos principales sitios como ya les decía en prevención de alguna alteración del orden público por el momento es toda la información en Cartagena Carlos Cataño Igualán Noticias Caracol Carlos gracias vamos ahora al sur del país hay piales allá sigue siendo muy tensa la situación de nuevo se presentaron desórdenes en las últimas horas no solo en Ipiales sino también en otras poblaciones de Nariño Natalia Cabrera nos cuenta lo que pasa en la frontera con Ecuador Natalia buenos días hola que tal muy buenos días lo que inició siendo un cacerolazo pacífico terminó en disturbios yo me encuentro en la sede de la alcaldía municipal ustedes pueden ver amaneció resguardada por la policía debido a que destrozaron una de las puertas principales así también dañaron algunas ventanales con las piedras y por eso pues hasta esta hora todavía no hay funcionarios en la alcaldía en Túquerres la población los manifestantes se tomó el centro de esta población con protesta en este onceavo día de paro en Pasto unas ciento treinta personas fueron evacuadas por la fuerza aérea colombiana y el ejército nacional ellos iban con destino hasta Tumaco debido a que durante estos once días pues no fue habido viajar por tierra y fueron evacuados así por una ayuda humanitaria de los organismos de socorro unas veinte vías del departamento de Nariño continúan bloqueadas debido a las manifestaciones y en las últimas horas los gobernadores indígenas del pueblo de los pastos y los quillacingas aseguraron que no darán la orden de desbloquear las vías entre tanto el presidente Juan Manuel Santos llegue a Ipiales esto desconociendo que en Tunja se dé o no un acuerdo con los campesinos la emergencia sanitaria y humanitaria se ha decretado en más o menos 13 municipios del departamento de Nariño es la situación desde la frontera con Ecuador Natalia Cabrera Noticias Caracol muchas gracias Natalia y de Ipiales nos vamos a la capital de Nariño en Pasto donde también se esperan marchas escasea la gasolina porque la venta de combustible es cada vez más restringida Juliana Moncada nos envió hace algunos momentos el siguiente reporte hola buenos días la gasolina aquí en Pasto se vende de manera controlada debido a que los carrotanques deben ir a surtir hasta Jumbo en el Valle del Cauca y por los diferentes bloqueos en la carretera no han podido hacerlo regresar con ese combustible son cerca de 33 horas las autoridades locales han tenido que tomar medidas para restringir la venta solo se vende gasolina de 6 de la mañana a 6 de la tarde y máximo los buses y los taxis pueden tanquear 30 mil pesos los particulares 20 mil y las motos 5 mil pero uno de los gremios que se ha visto más afectados son los taxistas y hasta ahora me acompaña uno de ellos buenos días señor ¿cómo le ha ido con el racionamiento de gasolina? buenos días grave porque ya en las estaciones ya no hay gasolina y solamente lo que venden son 30 mil pesos para uno trabajar y ya no se puede más ya hasta solamente hoy día sábado que hay gasolina y toca parar ya los carros ya muchas gracias y así se prevé según las autoridades locales que hasta el sábado máximo quedan reservas de este combustible en la ciudad por otra parte les cuento que hoy en la mañana de pastos esperan dos marchas una de los estudiantes de la universidad de Nariño y otra de los gremios afiliados al sindicato de la CUT de la central unitaria de trabajadores con el fin de apoyar el paro agrario se espera que estas marchas terminen en la plaza central de Nariño información desde Pasto Juliana Moncada en Noticias Caracol gracias Juliana ya en Pasto vamos ahora en vivo a la vía Bogotá La Calera esto queda al nororiente de la capital allá está Jennifer Montoya Jennifer que está ocurriendo en este sector como está la situación allá buenos días buenos días Vanessa pues contrario a la agitada situación que registramos ayer aquí en el municipio de La Calera hoy podemos registrar una relativa normalidad y calma el cacerolazo que comenzó ayer a las 10 de la mañana se extendió hasta las 3 de la mañana hubo un intento de bloqueo en Sopo para salir hacia la avenida séptima en Bogotá pero fue controlado como ustedes pueden ver un grupo de manifestantes amaneció aquí en el sector en la entrada al pueblo está haciendo guardia y está esperando a que lleguen otras personas todavía que no se sabe si van a marchar hacia Bogotá o si se van a concentrar nuevamente en este sector de todas maneras se les mata agentes de policía incluso tanquetas se encuentran en este lugar para controlar cualquier situación que se pueda salir de las manos así que completa normalidad también en el tránsito en el tráfico de vehículos aunque algunos manifestantes han dicho que los transportadores que van hacia Bogotá los transportadores públicos del servicio público y los que van con carga de alimentos no pueden ni entrar de Bogotá ni salir hacia la capital del país dice la información que transmitimos desde la calera en Cundinamarca Jennifer Montoya Noticias Caracol Noticias Caracol noticias Caracol Gracias.